Hasta el 10 de agosto es la fase de inscripción extraordinaria para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo fiscal. En el Distrito 1 de Educación, Zamora y Acuambi, hay 16 sedes para el proceso de inscripción y son las mismas que se establecieron en el periodo regular. Mario Paz, director de Distrital 1 de Educación, mencionó que este proceso inició en marzo pasado, con la fase de enrolamiento, en junio con la de inscripciones y luego la fase de monitoreo para verificar el plantel al que fueron asignados y hasta el 10 de agosto la fase de inscripciones extraordinarias. Recordemos que esto ya viene desde el 16 de marzo, donde empezó la fase de enrolamiento, es el 31 de mayo, en el mes de junio que se hizo la inscripción, luego se hizo la fase de monitoreo para verificar en qué plantel fueron asignados y esto culmina ya este 10 de agosto, donde los padres de familia pueden acercarse a los centros destinados para esta actividad para que puedan por última vez inscribir a sus hijos. Los requisitos son, cédula de los padres de familia o representante, número de cédula del estudiante y una planilla de energía eléctrica, y luego de esto la asignación de cupos será de forma inmediata. Durante este periodo también se atenderán las solicitudes de cambio de plantel de los estudiantes que ya están cursando en una institución educativa fiscal y cuyo establecimiento no está dentro del circuito de su domicilio. Sí, sobre las matrículas vale comentarle a la ciudadanía de que en los planteles fiscales los padres de familia no deben acercarse a los centros educativos. Todos los niños que fueron inscritos están ya generados matrícula automática. Sin embargo, para aquellos que entran por primera vez al sistema educativo deben recibir a través de sus hijos la notificación del plantel para que puedan llevar algunos documentos, requisitos que son necesarios como correo del padre de familia, de la madre de familia, a lo mejor la cédula y algún dato que el plantel lo requiera, pero no deben ir al proceso de matriculación como lo hacían antes. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.